Se dice wa molly, la di lengua mari Mela sin goalada Porque toma es un rapa toma es un rapa Se dice wa molly, la di lengua mari Me la sin goalada via porque toma es un rapa toma es un rapa Tamo en un rapapraprapapa Maulie, Maulie, Maulie Yo he ido a Mo Li ,ya di lengua Mar y me la sigo a lado por май Tamo en un rapapraprapapa Maulie, Maulie, Maulie Maulie, Maulie